El grupo Hospital de Madrid ha presentado Da Vinci, el robot quirúrgico de última generación, instalado en el Hospital Universitario Madrid-San Chinarro, y que está indicado para cualquier intervención que pueda ser realizada por la paroscopia o toracoscopia, entre las que destacan las especialidades de cirugía general, urología y ginecología. Si hay una cirugía oncológica a destacar dentro del ámbito urológico, donde la Vinci es superior en muchas acciones, es el tratamiento quirúrgico del cáncer de próstata. Con esta última adquisición, el grupo Hospital de Madrid pretende poner a disposición de todos los pacientes de la sanidad privada madrileña la tecnología más avanzada y segura, con la intención de que sea accesible también para el resto de España. El objetivo que desde esta casa nos hemos marcado como principio y fin de nuestra actividad, el poner a disposición de cualquier usuario de la sanidad privada cualquier tecnología sanitaria y que todos puedan recibir la misma atención sanitaria, vivan donde vivan y en las mismas condiciones. Da Vinci es el siguiente paso a toda una serie de avances en tecnología sanitaria, desde la primera intervención quirúrgica abierta hasta la laparoscopia mínimamente invasiva. Este robot ha explotado lo mejor de cada antecesor y ha logrado una mejor visión tridimensional, una disminución de la pérdida de sangre, del tiempo quirúrgico y de la necesidad de hospitalización. Ahora hay menos efectos secundarios y mayor satisfacción del paciente. En la cirugía general, la utilización del robot va a tener un importante papel en el tratamiento de enfermedades fundamentalmente oncológicas, hepáticas, pancreáticas, esofágicas, gástricas y rectales. Los estudiantes de la Universidad CEU San Pablo adquirirán en los hospitales del grupo conocimientos y habilidades que no podrían obtener en otras universidades. Ellos serán la generación de cirujanos que promoverán la implantación universal de la cirugía robótica. Se creará una cantera de médicos especialistas en cirugía robótica que tendrán la misión de divulgar y enseñar sus conocimientos para que la sociedad pueda beneficiarse de todas las ventajas posibles. En el mundo hay unos 1.700 robots Da Vinci y solo en Estados Unidos hay cerca de 1.300. El resto están en Europa. España cuenta con 17 ejemplares a lo largo de toda su geografía, lo que supone uno para tres millones de habitantes. En Hospital de Madrid se han realizado hasta el momento cuatro intervenciones, siendo esta última de cáncer de esófago. Hay ocho pacientes más en previsiones. CC por Antarctica Films Argentina L Luckily for espíritu desastros bíbenes y almidra procurement. L